Muy emocionado, no lo esperaba esto y realmente agradezco primero a Dios, a mi familia, a toda la familia de Alianza Lima y realmente no tengo palabras. Disfrutando a lo largo del primer equipo, ¿qué sensación? Sí, acá en el estadio, una vez pasé mi cumpleaños también con las mayores allá en provincia pero esta es la primera vez, la primera y realmente estoy bien emocionado. Cantar el Happy Bear de todo el plantel de jugadores también es una sensación distinta, ¿no? Uf, increíble, increíble, es algo que nunca lo voy a olvidar. El mejor regalo sería que mañana Alianza gane y de ahí gane todos los partidos y seamos campeones al fin de año.